Abetos. Los abetos verdaderos avies SPP. Son hermosos árboles de hoja perene, copas espesas, habitualmente cónicas, y puntas erectas. Muchos constituyen fuentes importantes de madera y pasta de papel. Otros proporcionan bálsamos y aceites medicinales o se emplean usualmente en la industria. Otros en fin, son estimados como ornamentales y árboles de Navidad. Sus hojas, generalmente planas y ensanchadas en la base, dejan en las ramitas unas cicatrices redondas bien visibles. Las piñas de los abetos verdaderos se mantienen en liestas en las pequeñas ramas y, cuando maduran, se caen a pedazos. Sólo el delgado corazón de la piña permanece en la rama una vez desparramada la semilla. En varias partes de Europa, Asia, África del Norte y Norteamérica crecen de 35 a 40 especies de abetos. Los abetos que pueblan los bosques europeos pertenecen a dos géneros diferentes. El blanco avies alba, llamado así por el color claro de su tronco, ocupa el centro de Europa, descendiendo hasta los Pirineos, los Apeninos y Macedonia. Prefiere vivir en ambientes bastante húmedos de presiones y barrancos. Sin embargo, existen otras dos especies en países más meridionales y adaptados a climas secos el abeto de España avies pinsapo, en la mitad meridional de la península ibérica, y el abeto griego avies cepalónica, común en la helénica. En los Alpes, Norte y Oeste de Europa crece un falso abeto con las piñas colgantes y el tronco rojizo. Es el abeto rojo Pisea excelsa, planta más resistente a la sequía y a climas de tipo continental con fuertes oscilaciones térmicas. En el nuevo continente, el abeto balsámico es el más común de las dos especies que viven en la parte oriental de América del Norte. Se encuentra en el sudeste del Canadá y en Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra a Minnesota, y también en los Apalaches. De los nueve abetos occidentales de Estados Unidos, seis son comunes el abeto gigante, que crece en pequeñas elevaciones del litoral nordeste del Pacífico y en el norte de las rocosas. El abeto púrpura del Pacífico, en las montañas litorales desde la Columbia Británica hasta el sur de Oregón. El abeto noble, en las laderas superiores de los montes de las cascadas de Washington y Oregón. El abeto blanco, en las rocosas centrales. El abeto rojo de California, y el abeto subalpino, el más extendido de estos árboles, típico de las grandes elevaciones, desde Alaska hasta el sur de Oregón y en las rocosas hasta el sur de Arizona y Nuevo México. Las principales especies ornamentales son el abeto púrpura y el abeto español. El plateado del Himalaya. Los abetos mominico, del Japón. El siberiano, de la Unión Soviética, y el abeto nordman, en la región del Mar Negro. El abeto douglasseutotsuga douglasii, que crece desde las rocosas al Pacífico y del Canadá México, es el rey de los bosques del noroeste americano. Con frecuencia alcanza más de 60 metros de altura y cerca de 2 metros de diámetro. Uno, cortado en 1895, midió 125 metros de altura. La madera del abeto douglas se emplea para una gran variedad de cosas. Este bello árbol es también decorativo y proporciona la mayoría de los árboles de Navidad. Las hojas del abeto douglas, aunque planas como las de los abetos verdaderos, tienen la base estrecha en lugar de ensanchada y dejan en la ramita una cicatriz pequeña y saliente. Las piñas son asimismo diferentes de las de los abetos verdaderos, ya que cuelgan sin permanecer en estas y cuando maduran no se caen a pedazos. El abeto chino cuningamia lanceolata, árbol de leña en china occidental, pertenece a la familia de las secoyas. Plantado alguna vez como ornamental, tiene unas hojas perenes, afiladas, verde oscuro por encima y con dos franjas plateadas debajo. Los conos del abeto chino tienen unas escamas puntiagudas y espinosas. Ver secoya. Abeto balsámico. Abies balsamea. Hasta 18 metros. Abeto purpura. Abies amabilis. Hasta 50 metros. Abeto nico. Abies homolepis. 30 metros. Abeto gigante. Abies grandis. Hasta 30 metros. Abeto alpino. Abies lacio carpa. 18 a 30 metros. Abeto chino. Cuningamia lanceolata. Hasta 25 metros. Abeto noble. Abies procera. Hasta 60 metros. Ab주�Formati.